Sí, las tres víctimas de tres empleados y un cuarto, un contratista de la estancia de Andrés Murchinson, bueno, se fueron citados en el día de la fecha para un reconocimiento de unos elementos que se habían secuestrado hace diez días aproximadamente. Bueno, una parte del reconocimiento se realizó en el día de la fecha y el próximo miércoles se va a realizar otra parte. En principio, digamos que se ha adelantado con respecto a la causa, si bien no podemos dar mayores detalles por la situación que se encuentra el sumario, hay elementos que nos sirven para adelantar en la causa, digamos, para buscar un resultado a la situación que se produjo el 28 de febrero. ¿Es decir que dentro de todo positivo, los últimos allanamientos que se han hecho? Sí, hubo una serie de siete allanamientos en distintas localidades, se secuestraron una serie de elementos y en el día de la fecha, digamos, si bien no puedo detallar precisamente lo que ocurrió, digamos, hemos adelantado en la causa con respecto a lo que se secuestró y a lo que a estas personas le faltaban en el día del asalto. ¿Una causa que aún no tiene detenidos? No hay detenidos en principio, pero la Fiscalía ha adelantado muchísimo, hay que reconocer el trabajo de la Fiscalía y de la Policía, porque está llegando muy bien la causa, la está investigando muy bien, y bueno, hoy es un resultado de eso. Sí, ustedes cuando se presentaron aquí hay que decir que el fiscal, la primera medida que tomó es tomar la causa aquí el mismo, es decir, que pase desde la policía aquí a la Fiscalía. Así es. Sí. La última vez que vinimos acá, el fiscal se comprometió con nosotros para tomar la causa en sus manos y bueno, la verdad que un reconocimiento que la Fiscalía ahora está trabajando y bueno, esto es producto un poco del compromiso. ¿Cuál es la expectativa como para que este caso finalmente termine esclareciéndose? Mire, la expectativa mía principal es que no haya impunidad, es que algún responsable o los más responsables, todos los responsables, si fuere posible, queden detenidos. Porque nosotros ya tenemos experiencia por casos anteriores que donde los imputados, donde quedan impunes, vuelven a la zona. Digamos, no solo a nuestra estancia, sino a la de los vecinos. Así que la expectativa esa es la que nosotros tenemos, que hayan detenidos. Ve con buenos ojos, imagino, a los últimos procedimientos que ha realizado la fiscal. Yo quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a la policía de la provincia porque del Vamos se pusieron a investigar y en especial a un oficial que es Esteban Ledesma porque del Vamos ellos se pusieron a hacer las averiguaciones, a recorrer las zonas y son un poco los que descubrieron, digamos, los lugares que hubo que allanar y todo eso, fuera un producto de esa investigación. Así que quería aprovechar para agradecerle a la policía también. Gracias.